Buenas noches, buenas noches Chaco, bienvenidos a todos, aquí comienza la fiesta, aquí comienza la alegría, porque ha llevado desde Bandera, Santiago del Estero, Facundo Gross y sus chamameseros, ¡Arriba esos corazones! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Vamos a comenzar a divertirse! ¡Chicos y chicas, arriba esos corazones! ¡Arriba todos, arriba todos! ¡Comenzamos a bailar! ¡Comenzamos a disfrutar la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicharra, vamos! ¡Vamos, chicharra, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, chato! Este es Facundo Gross, desde Bandera, Santiago del Estero, para todos ustedes, ¡bailemos, bailemos, bailemos, bailemos! ¡Está sonando el sonido de Chimba Producción! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! Y se armó la joda Dani Así es Para que baile lo disfrutes El show de Pacundo Gro Bailemos todos, bailemos todos Arriba Pinedo, arriba la gente de Cancelo Bienvenidos a todos, bienvenidos Suena la banda, suena la banda De Pacundo Gro Sonando nuevamente por Chaco Arriba Charana, vamos Para el Chavo Díaz Bienvenidos, bienvenidos Y el Zapuca, y el Zapuca, y el Zapuca Ay que no se escucha Arriba Chichorna Arriba Chichorna Y el Zapuca, y llega de bandera Así señor Arriba esos corazones Hoy vamos todos Música Se habrán chupado apotando a tus patas con chonero Llenaste mucho bolsillo con paradas y albocadas Paqueando a la alargada Siempre estabas bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera No había quien te saliera Siempre adelante saltabas Paseaste victoriosa Insta Chichorna GenIA De la alcuna, Chichorna, y la albocada Barranca, balacuyuna Carreta, y paso malota Sin conocer la derrota Sin conocer la derrota llegaste a paso de Ojares Por salavina y telares Ganador siempre te vieron Es quitarle plata a un ciego cuando corres poncho negro Y se armó la joda, se armó la joda, arriba el minero Este es Vista Maylin Mi amigo Darío Cejas, el negro Saludos para todos Saludos a los hermanos Cejas, muchísimas gracias por todo Hace tiempo venenosa que vive siempre arrastrada Ha de vivir condenada por su estilo de consoñosa A checante chiquiriosa que con ella te topas No te metas al valiente porque es peligroso el diente Te la brava y arará Arriba la gente de bandera Arriba la banda de Facundo Gros Arriba macho la banda Departamento de Llanera Casi cruzando el río Se encuentra el paraje visto el pozo Hoy mi alma se llena de gozo Al evocar esta admiración Porque te llevo en el corazón Viejo barrio de Santiago Arriba todos vamos Esto es Facundo Gros Desde Bandera, Santiago del Estero Arriba esos corazones Bailemos, bailemos Música 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos todos, estamos todos. Música Para todas las chicas solteras. Arriba esos corazones. Arriba todo. Y para las escapadas también. Música Y que baile el amigo Dante también. Música Arriba todos. Arriba todos. Música 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 Vamos Chávez. Música 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 Y Chaco que le zapatea lindo, compadre Así se baila el chamamen, Chalato, querido ¡Ay, bailarines para rato, ché! Seguimos, seguimos, seguimos enganchando a Joe de Facundo Gross Música Acordeón chamamesero, préstame tu sentimiento Quiero salir al encuentro de la estampa de un varón Y nombrar al gran campeón que se ganó en el mundo entero A Ricardo Mojarrita Agüero, gloria al tambor El agua fue su pasión, corriente su paisaje Heredero del coraje de un pueblo con tradición El Paranato acuró con tu exponiente ranura Temblando sin mechadura, de acero tu corazón Por su noble admiración y su insuina hazaña Recordando tu campaña, te brota esta aspiración Te dejo con mi acordeón, este sentimiento paguero Ricardo Mojarrita Agüero, innominable gran campeón Se voló la chicharra Música Música Se le hace que no le dejo a nadie, chameo Música 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 Brilla el sol acá en la tarde, en Santiago del estero Y el silbido del papero acaricia el verde, el pastizal En esa tarde gris, como anunciando la tormenta El silbido de una perdiz Música Zapatiales, zapatiales, zapatiales Música Música Pobrecito el cardenal que fue atrapado en el monte Y hasta el sol parece triste, perderse en el horizonte Una calandria escondida, fue testigo ese día El cardenal en la jaula, no canta su melodía No lo tengas prisionero, no lo tengas prisionero Dejalo libre volar, que el campo estará de fiesta Cuando canta el cardenal Muchísimas gracias, Leandro, por ese zapucay, el zapucay santiagueño Oh, destino, ya me fui Cómo se baila, como se baila el chamabé en Pinedo Arriba la gente de Cancelos Arriba Charota Te gusta el baile y disfruta, si hay una bailanda Le da el gusto a la garganta, se riega bien por adentro Baila y se ríe contento y da una seca seguido A la botella de vino, estirando largo el pico Pues ya no toma perico, se echa su contenido ¡Qué bailarines, qué bailarines señores! Zapateales, chavos, zapateales ¡Qué bailarines, qué 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 bailarines, Se acerca el fin de semana y el cuerpo ya lo sabe Con unos cuantos amigos nos iremos para el baile Facundo Gro va a tocar, se escucha la propaganda Por pegarle a un zapucay yo me salgo de la vaina Tomaré unos tragos y bailaré sin descansar Porque el lunes como siempre de nuevo hay que trabajar ¡Zapucay! Y lo baila la patita suave Estamos trabajando a pista llena Con el sonido de Chimba Producciones Y la banda de Facundo Gro ¡Sí, señor! ¡Que baile todos! ¡Que baile todos! ¡Que baile! ¡Alejando y su banda! ¡Arriba todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que baile todos! ¡Vamos! Seguimos, seguimos, seguimos A todo éxito de Facundo, bro Esta banda que suena fuerte Para que Chaco lo baile Para que Chaco lo disfrute A todo éxito de Facundo 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 ¡Gracias! El Carao era un hombre alegre que vivía con su madre Trabajaba en las estancias, cazando en el varón Pero una noche en un baile, se enamoró ciegamente Y al contarle a un vecino que su madre había muerto Contestó tranquilamente No quiero dejarme en guayna, si hay tiempo para llorar ¡Señor! Y el sapugay de chicharra ¡Vamos chicharra querido! ¡Gracias! 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 Qué alegría es compartir una noche con amigos Y a mi lado son testigos de mi inspirado sentir Cuando empiezan a venir el fogón se va formando Y hasta se va acelerando el corazón a latir Los guitarreros entonan con frases y con enredo Y van haciendo de sus dedos un chamamé de mi flor Decandado con amor a mis amigos queridos Han sentido en sus oídos sincero y conmeoedor Al llegar la madrugada entre copas y canciones Se mezclan las emociones con frases y desparatadas Y aparece de la nada la primera luna es día Que sincera la policía obvila la retirada ¡Sobrugada! Venga, venga amigo Venga a compartir El hombre que se divierte sobre el lomo de un aguar Ha de estar bien precavido para mostrar su coraje Pues este estará bien firme Y ante cualquier titubeo lo ha de plantar de cabeza Por eso digo, chamigo, que al tiempo vaya ordenando Que si quieres ser jinete, ha de salir remeteando ¡Sapugay! ¡Oh, amigo! ¡Muchísimas gracias, chamigo! ¡Castigue, castigue, castigue, chaco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Arriba todos, arriba todos El que afloja pierde, el que afloja pierde la noche Arriba Pineda, arriba Pineda ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y salió a bailar Griselda, che Tranquilo, bandera, arriba, bandera Sonamos, Johnny Está sonado mi pollo Parece que se va a quedar por el chaco, che Ja, 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 parece nomás ¡Fallamos, fallamos, fallamos, fallamos! ¡Fallamos, fallamos! Siempre anda rodeado de mujeres a cualquier parte que va O dirige que sea gordita, que le guste bailar Soltenas, casadas o viudas, a ninguno se la chica Y como le sobra la carne, le dicen parrilla chica ¡Fallamos, fallamos! ¡Fallamos, fallamos! ¡Gracias! 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 Bailemos, bailemos, bailemos todos en la parte final del show de Facundo Gros ¡Oh, tiempo! ¡Que salga a bailar Johnny con Rocío! ¡Vamos, vamos Johnny! ¡Muchísimas gracias a la seguridad! ¡Muchísimas gracias a la gente que ha organizado esta hermosa fiesta! ¡Lo empezamos a despedir! ¡Nos vamos Chaco! ¡Este ha sido el show de Facundo Gros! ¡Y será hasta la vuelta! ¡Gracias Darío! ¡Gracias a todos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! El Chavo está con ganas de tocarse ¡Qué bailarines! ¡Qué bailarines! Recuerdo que nos llevamos a Santiago del Estero, un recuerdo grande de Chaco, querido. Eso, eso, oh, hopa, 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 hopa. Que bailas lindos, morocha. Oh, carajo. Chacarera, pide el barrio, mi señor. Que se vaya armando el patio criollo. Más apretadito, más apretadito se baila. No inventes, macana. Oscarcito Chávez. Tráela, macho, tráela. Vaya buscando a su parejita, porque se viene el patio criollo enseguida. Y las manos arriba, 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 arriba. Las parejitas a la pista, vamos. Los chacos zapateadores. Las chinitas revoliadoras de pollera. Ahí se van acomodando, se van acomodando, se van acomodando. No me larguen todavía. Aguanta un ratito, aguanta un ratito. Sujétalo, sujetalo, sujetalo. Cuando ustedes digan nomás. Vamos adelante, querido. Una dama para Chavo Díaz. Vamos nomás. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. El que no baila, que haga palmas. Zapatiales, Chavo. A la vueltita, a la vueltita. A la vueltita. ¡Soportiales! ¡Bueno! ¡Bueno! Segundita, segundita, segundita. ¡Aro, aro, aro! ¡Ay, aro, ay, aro! ¡Qué triste se pone la higuera cuando la piedra le aporrea! ¡Más triste se pone el hombre cuando la mujer le gorrea! ¡Ay, aita! ¡Ay, aita! ¡Va, aro, aro, aro! ¡Va, aro, aro, aro! ¡Va, aro, aro, aro! ¡Vamos, Chavo! ¡Zapatiales! Zapatero Si acaban ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Oh, ese chango de bandera! ¡Demuestre, Johnny! ¡Zapatero! ¡Oh, Rocío! ¡Zapatero de chaco! ¡Romba! ¡Cieca! ¡Seguanda, cincuanda, cincuanda, cincuanda! ¡Otro! ¡Voy al hombre, voy al hombre! ¡Voy al hombre! ¡Chaco, chaco! ¡Chaco y suena nomás! ¡Muy bueno! ¡Escondido, escondido, 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 escondido! ¡Escondete! ¡Aquí se vamos! ¡Que llegó la suegra! ¡Que bailarines papá! ¡Ah! Zapatia de charla, sal El frappe de sus poñeras, rebore, rebore Segundita, segundita, segundita y se Ahí voy los bailarines ¡Eso! Voy a la dama, la dama Y le toca a ella Zapatia de charla, zapatia de charla ¡Báilese! ¡Arrero! Y se va Muy bien por esos bailarines ¡Y nos vamos! ¡Muchísimas gracias Chaco! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Al estilo de Santiago del Etero! ¡Muchísimas gracias a todos! Este hermoso chamamé, una razón debe haber para que lleves tu nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a Carta Cabal, leto y al héroe sencillo Por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recorrer ¡Semugay! ¡Muchísimas gracias, Leandro! ¡Muchísimas gracias, Chichorra! ¡Chimpa! ¡Muchísimas gracias, Chimpa! ¡Lo estamos viendo en cualquier momento! ¡Y Darío quiere una más! ¡Otra Facu! ¡Y en Zapugay! ¡Muchísimas gracias, Chichorra! 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 Otra dice Muchísimas gracias Este ha sido el show de Facundo Gros Desde Bandera, Santiago del Estero Para todos ustedes Poniéndole la parte final Y se nos aporta El hilo del carretel Para todos los bailarines Para todos ustedes Esta es la llapita de Facundo Gros Para todos Que bailes, que bailes, que bailes Hay que aprovechar, hay que aprovechar Esta parte final Muchas gracias Muchas gracias Así se va el chamame de chamigo Zapatiales, zapatiales Chichorro, viejo nomás Chichorro, viejo nomás Ahora sí nos vamos Una lluvia abraza Mi rancho y mi cimiento Se me mojó el candil También el castre de tiento Por culpa de las sucuchas Y los bravos formigueros Está guardiando mi rancho Ellos hicieron los agujeros Justo ahora que me encuentro viejo Y premiado de soledades Esto parece un castigo Bien cargado de maldades Se han mojado las caronas Las cobijas y los cueros Tendré que dormir parado Tendré que dormir parado Junto al horcón de ladero Ahora que me encuentro solo Ya sin perro ni bajada Sigue goteando mi rancho Miro y no me queda nada Miro y no me queda nada Miro y no me queda nada ¡Gracias! ¡Bailemos, bailemos, bailemos todos! Siempre en la parte final se pone lindo esto, Dani Así es, complaciendo al amigo Darío Cejas Ahora sí dice que nos podemos ir Este es el show de Facundo Gros Desde Pantera, Santiago del Estero Le dice, ¡Hasta la vuelta, mi gente linda! ¡Gracias, gracias! ¡Final, final, final, final! ¡Dios lo bendiga a todos! ¡Chao, chao! Los aplausos fuertes, fuertes los aplausos ¡Muy bien, se bailaron todos!